El placer de la lectura es sin duda esa comunión entre el lector, el libro, pero sobre todo el autor que nos seduce y nos induce su mundo. Hoy al terminar de leer este libro anecdotario me doy cuenta de la trascendencia e importancia que tienen las letras en nuestro entorno. Hoy al vivir y disfrutar de las historias que de alguna forma, gracias a la excelente narrativa de Arnoldo, te hace parte de estas vivencias, mostrando en su libro que la memoria colectiva de los mexicanos y mexicanas puede y tiene eventos que nos unen a todas y todos, partiendo de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres. En cada uno de sus relatos es evidente esa habilidad que solo tienen los docentes para poder cautivar a sus alumnas y alumnos. Y Arnoldo fue docente de nuestra querida Tijuana y gracias a ello recorrió nuestro estado con sus bellos paisajes que le influyeron en sus relatos y sus experiencias, aunque no todas felices, no pude dejar de visualizar en mi mente el relato de horro del Mulegé, donde casi pierde la vida, o la graciosa historia de Rosa y el perico misma que generó una frase local que ha trascendido generaciones. Por obvias razones, mi parte favorita del libro es el capítulo 2, titulado Vida y Peripecias en el Norte, capítulo en el que habla su permanencia por Baja California y sus aventuras en la Unión Americana, relatos que son propios de los que aquí vivimos en la zona fronteriza y que más de una vez hemos sentido en carne propia, como lo es una infracción en Los Ángeles, la entrada a la segunda revisión o lo imponente de esta revisión secundaria, los permisos de internación y los señalamientos o señalizaciones a las que nos adecuamos una vez que ya tuvimos alguna experiencia en los Estados Unidos. Aunque parece fácil, este estilo de escritura tiene su grado de complejidad, ya que al tenerlo en nuestras manos, bien puedes leerlo por su historia y dejarlo descansar o bien puedes tomarlo y no soltarlo, gracias a la ligereza de sus relatos, lo amigable del lenguaje y lo cotidiano que resulta para nosotros los lectores. Desde la ventana de los recuerdos, no es solo un libro más de anécdotas, es también un referente histórico, con ideologías políticas que nos brinda una perspectiva distinta de los sucesos que le tocó vivir a nuestro autor. Eso hace aún más valiosa esta recopilación de fragmentos de la historia política de nuestro país, desde el análisis de un docente con ideales de cambio. Para mí y para mi gobierno es de suma importancia la promoción y la difusión de la lectura. Y qué mejor oportunidad que esa de poner a su consideración la obra de Vizcaíno, luchador social incansable, quien a lo largo de su trayectoria, además de instruir a varias generaciones de alumnas y alumnos bajacalifornianos, tuvo a bien formar una amazona que, aunque nacida en Tijuana, hoy es la gobernadora más joven de nuestro país y la segunda mujer en gobernar el estado de Colima, Indira Vizcaíno, su hija, quien desde su corta edad, de ejemplo de su padre, ha luchado por las causas de justicia y de la equidad. Este día nos ha unido el placer de la lectura, el único exclusivo placer que nos brinda tomar un buen libro y con él alejarnos de toda circunstancia y poder viajar en el mundo de nuestra imaginación, tomar la vida de un personaje y ponernos su vestimenta. La lectura fundamenta la experiencia de la historia y de la vida misma, a través de la pluma de quienes cuentan con esa habilidad de dejarnos en papel su existencia. Agradezco profundamente a mi querido Arnoldo Vizcaíno la oportunidad que me han brindado de leer y disfrutar este libro como hacía tiempo no lo hacía. Estoy segura de que todas y todos ustedes, los aquí presentes, ayudaremos al autor comprando el libro, ya que por si fueran insuficientes mis argumentos, lo recaudado por la venta de este libro se utilizará en obras a beneficio. No me resta más que agradecer su presencia y celebrar esta presentación que se realiza justo en el día que celebramos el Día Nacional del Libro, nombrado así en honor a Sor Juana Inés de la Cruz, quien naciera un día como hoy, 12 de noviembre, pero de 1648. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.